1. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias y Titas, dos de los pueblos de los que dijo Yahvé a los israelitas. 2. No os uniréis a ellas y ellas no se unirán a vosotros, pues de seguro arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses, pero Salomón se apegó a ellas por amor. 3. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. 4. En la ancianidad de Salomón sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé su dios, como el corazón de David su padre. 5. Salomón se fue tras de Astarte, diosa de los Sidonios, y tras de Milcom, monstruo abominable de los Amonitas. 6. Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahvé, y no siguió plenamente con Yahvé como David su padre. 7. Entonces edificó Salomón un altar a Quemos, monstruo abominable de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y a Milcom, monstruo abominable de los Amonitas. 8. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. 9. Se enojó Yahvé contra Salomón porque había desviado su corazón de Yahvé, dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, 10 y le había ordenado sobre este asunto que no fuera en pos de otros dioses, pero no guardó lo que Yahvé le había ordenado. 11. Yahvé dijo a Salomón, porque de tu parte has hecho esto y no has guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de sobre ti y lo daré a un siervo tuyo. 12. No lo haré sin embargo en vida tuya por causa de David tu padre, lo arrancaré de mano de tu hijo. 13. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo, en atención a David, mi siervo, y a causa de Jerusalén que elegido 14 suscitó Yahvé un adversario a Salomón en Hadad, Edómica, de la estirpe real de Edón. 15. Cuando David batió a Edóm, y Joab, jefe del ejército, subió a sepultar los muertos, mató a todos los varones de Edóm, 16 pues Joab y todo Israel permanecieron allí seis meses hasta exterminar a todos los varones de Edóm. 17. Pero Hadad consiguió huir con algunos hombres edomitas de entre los servidores de su padre, para irse a Egipto. Era Hadad un muchacho pequeño. 18. Habían partido de Madian y llegaron a Farán, tomaron consigo hombres de Farán y llegaron a Egipto, donde Faraón, rey de Egipto, que le dio casa, le prometió sustento y le dio tierras. 19. Hadad encontró mucho favor a los ojos de Faraón, que le dio por mujer a la hermana de su mujer, la hermana de la gran dama Tajfenés. 20. La hermana de Tajfenés le dio a luz a su hijo Genubad, que Tajfenés crió en la casa de Faraón, y Genubad vivió en la casa de Faraón con los hijos de Faraón. 21. Yó Hadad en Egipto que David se había apostado con sus padres y que había muerto Joab, jefe del ejército, y dijo Hadad a Faraón, déjame partir para ir a mi tierra. 22. Faraón le dijo, ¿qué te falta a mi lado para que trates de ir a tu tierra? Él respondió, nada, pero déjame partir. 23. Dios le suscitó otro adversario en razón, hijo de Eliadá, que había huido del lado de su señora Hadadéser, rey de Soba. 24. Se le unieron algunos hombres y se hizo jefe de banda. Fue entonces cuando David los mató. Él se fue a Damasco, se estableció allí, y comenzó a reinar en Damasco. 25. Fue un adversario de Israel toda la vida de Salomón. Este mal hizo Hadad, tuvo aversión a Israel y reinó en Edón. 26. Jeroboam era hijo de Nebat, Efraimita de Seredá, su madre se llamaba Seroa y era viuda. Era servidor de Salomón y alzó la mano contra el rey. 27. Esta fue la ocasión de que alzara su mano contra el rey. Salomón estaba construyendo el millo, para cerrar la brecha de la ciudad de David su padre. 28. Este Jeroboam era hombre de balía. Salomón vio cómo este joven hacía su trabajo y le puso al frente de toda la leva de la casa de José. 29. Por aquel tiempo salió Jeroboam de Jerusalén, y el profeta Agías de Silo le encontró en el camino. 30. Iba este cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. 30 Agías tomó el manto nuevo que llevaba, lo rasgó en 12 jirones 31 y dijo a Jeroboam, Toma para ti 10 jirones, porque así dice Yahvé, Dios de Israel, voy a hacer jirones el reino de manos de Salomón y te voy a dar 10 tribus. 32. Le quedará la otra tribu en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. 33. Porque me ha abandonado y se ha postrado ante Astarte, diosa de los Sidonios, ante Kemos, Dios de Moab, y ante Milcom, Dios de los Ammonitas, y no ha seguido mis caminos haciendo lo que es justo a mis ojos, ni mis secretos ni mis sentencias como su padre David. 34. Pero no tomaré todo el reino de su mano, le mantendré como príncipe todos los días de su vida en atención a David mi siervo, a quien elegí y que guardó mis mandatos y mis secretos. 35. Pero tomaré el reino de mano de su hijo y te daré de él 10 tribus. 36. Daré a su hijo una tribu para que quede siempre a David mi siervo una lámpara en mi presencia, delante de mí en Jerusalén, la ciudad que me elegí para poner allí mi nombre. 37. Te tomaré a ti y te haré reinar sobre cuanto desee tu alma, y serás rey de Israel. 38. Si escuchas todo cuanto yo te ordene, y andas por mi camino, y haces lo recto a mis ojos guardando mis secretos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David. Te entregaré a Israel. 39. Y humillaré el linaje de David por esta causa. 40. Pero no para siempre. 40. Salomón trató de dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, junto a Sosac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. 41. El resto de los hechos de Salomón. Todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. 42. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. 43. Se acostó Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Reinó en su lugar su hijo Roboam. Y no pueden formar un buen, tengo dios...